El día de hoy, el presidente López Obrador nuevamente arremetió en contra del INE. Nuevamente, López Obrador amenaza con destruir a los diputados de oposición. Nuevamente, desde Palacio Nacional, deja claro que no le gusta escuchar la verdad. Hoy lo dijo, quiere desaparecer a los diputados de oposición. Y desde aquí le decimos al presidente de la República que no se lo vamos a permitir. El pueblo de México no le dio dos terceras partes de los votos. El pueblo de México no le dio poder para que destruya al INE y a las instituciones. El presidente sigue dando pasos hacia un autoritarismo que no vamos a permitir. Hoy ocupó una gran parte de la mañanera para argumentar su manera lastimosa y antidemocrática de ejercer el poder. Y desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos, su reforma no va a pasar. Y el presidente, en lugar de estar cubriendo la corruptela de sus hermanos, de su familia y de sus amigos, lo que debería hacer es ponerse a trabajar. Porque no le gustan los diputados de oposición por una razón muy clara. Le dicen la verdad. Aquí en el Senado también le seguiremos diciendo la verdad. No, presidente, deje de estar obsesionado con destruir a los partidos de oposición. Compórtese como un estadista. Deje de intentar acercarse cada vez más a Venezuela. Hoy vemos el éxodo de los venezolanos saliendo de su país porque no hay comida, no hay prosperidad, no hay servicios médicos. No vamos, señor presidente, a permitírselo.